Muchos de ustedes me dijeron que ese reportaje peruano pedorro del que reaccioné ahora último Era una copia exacta de un reportaje alemán de hace muchísimos años Si lo recuerdo, tengo algunas anécdotas sobre ello Así que hoy día vamos a reaccionar al reportaje original A ver qué tanto se parece ¿Será lo mismo? ¿Será una copia? ¿Será un tributo? Vamos a descubrirlo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Dracir y bienvenidos a mi canal una semana más Pero antes de comenzar no olvides suscribirte si no lo estás Sígueme en mis redes sociales y sígueme en Twitch Que estamos reaccionando a películas, a música y a muchas otras cositas más Ya vamos a ver Videlgeuse Este reportaje alemán en cuestión creo que lo vi en el 2013 Tenía un par de años de haber iniciado en la subcultura gótica Y recuerdo algunas imágenes, nada concreto en sí El reportaje peruano es del 2017 si no me equivoco Muchos años después lo vi este año Así que en realidad no tengo ninguna manera de poder relacionarlos Así que vamos a verlo Vamos a ver qué tanto se parece Si es que realmente es una burda copia O si han tomado algunos elementos de ella, nada más Por si no han visto el reportaje peruano Se los voy a dejar en la parte de aquí Vayan a verlo antes o después de este video Da igual En realidad creo que las reacciones serán las mismas Así que nada, nos ponemos nuestros auriculares Y vamos a ver este reportaje alemán original Antes de empezar les quiero decir que hay algunas partes Que están silenciadas por el tema del copyright Sin embargo no es mucho Es bastante poco Así que creo que va a estar disfrutable De todas maneras Arrancamos The Gothics Vean la diferencia Primeramente Esto si es lo mismo Sin embargo Tengo que verlo de nuevo Tengo que ver de nuevo lo que dice Fui Todas las separates Nunca Todas las favoritas Todas las favoritas Y tengo mis favoritas Todas las malas Todas las standards Todas las duchas Todas las de� Todas las malas Todas las malas Vamos a ver cómo Define el lado oscuro Bueno y malo Sierve Me imagina Makela diferencia. Es lo mismo, es el mismo diálogo, es verdad. Es lo mismo. Es un poco, es un poco, a ver, tengo que darle crédito que este vídeo es antiguo, debe tener, no sé, 15 años por lo menos. Puedo entender los conceptos que quieren transmitir, es válido. En el peruano ya no, en 2017 ya la gente tiene una mentalidad mucho más abierta. Sin embargo, creo que no están siendo muy objetivos porque en Europa, ya desde hace varios años, la gente ya no es tan grosera y además el gótico ya está desde los 80, supongo que en los 90 hubo una explosión de la subcultura, entonces no creo que realmente te griten en la calle. Es un poco difícil de creer. Acá en el 2008-2007 te lo creo, acá en América, pero en Europa no lo sé. Swarcki Tell creo que es su nombre artístico. Creo que lo sigo en Instagram. Creo. Creo que no sube nada ese tiempo. ¡Hey! ¡Qué buen dibujo! A ver, esto tiene más crédito por una razón. Se nota que estas personas son góticos auténticos. Se ve por la atmósfera de su vivienda. No sé. Está bien que puedas tener elementos no sé. Ponte Hello Kitty. Cosas así. Pequeños elementos. Pero en su conjunto digamos el ambiente donde vive un gótico debe verse un gótico. No porque tenga que verse, sino porque esa es tu preferencia. Debe verse reflejado en el ambiente donde estás. Y acá cumple eso. Al menos acá esto tiene veracidad de que son góticos auténticos. En el peruano no se veía ni un carajo. O sea, salían los tipos en el cementerio otros en la calle y el otro saliendo de un condominio que estaba todo oscuro. Es lo más gótico que vi en ese video. Nada más. Uy. Qué lindo tapete. Quiero uno así. Ajá. Góticos y cementerios. Uy. Coni Rabe es faszinado de los fríthofos. Para él es un lugar de stille con una mystica ausstrahlung. Sí, es verdad. En el fríthico Südfríthof él le gusta pasajos sin que hay algo increíble que está ahí. Aquí encuentra la paz. Él toma tiempo para que se desvanezca con la vergüenza. Buen punto. Buen punto. No hay nada espeluznante en esto. Es normal para la gente que gusta este arte. Este es lo mismo. Es el mismo diálogo. Es el que he robado. O sea, ni siquiera pudieron hacer un diálogo propio con una visión peruana. O sea, usaron lo mismo. Sí, sí, sí. Lo vuelvo a repetir. Es importante reflexionar sobre la muerte. Esto, pero no a cada rato. No a cada rato. El crédito de este video es que es antiguo. ¿De acuerdo? Esa sería la única medida de defensa que podría tener. Es, digamos, de los primeros grandes reportajes góticos del 2000 en adelante. Entiendo que quieran, digamos, dar a conocer ciertos clichés de la escena gótica. Está bueno. En el peruano no. El peruano es demasiado moderno para caer en estas cosas. Uy, no me... Hace 12 años que casualidad. Que casualidad. Le pasó lo mismo que a la Kung Fu Panda peruana. Mira como es la vida. Que casualidad. Hace 12 años y se fue a la padecana y se fue a tres años después de la muerte. Y luego escribieron con la noche y con la sensibilidad. Lo que me ha dado en el momento es que me he empezado a la escena o a la escena fascinada. Bueno, este le da un poquito más de explicación. Es un poco más natural al decir que a raíz de eso empezó a conocer cosas. La peruana decía que a raíz de eso se volvió gótica. Se murió mi abuela soy gótica al día siguiente. Punto. Ah, bueno. A ver, de acuerdo. Puede que esta clase de situaciones traumáticas te inviten a reflexionar sobre la muerte y esas cosas pero no te garantizas que eso te vuelva gótico. Lo gótico es mucho más visceral. Así que, no sé, dos casos iguales. Falta que Black Friday también sea el muerto alguien para hacer gótica. Chicos, no es indispensable. No piensen que porque les pasa eso van a hacer góticos. No. Y es el 200 años Hasefridhof en Osnabrück, uno de sus amantes. También se hace pensar en este momento, que se han pensado en el mundo. Es importante, que se sienten bien, que se sienten bien, que se sienten bien. Sabemos, que vivimos. Pero no sabemos, cuándo vamos a vivir. No sabemos, cuándo vamos a vivir. Ya, se sienten bien, que se sienten bien. Porque se puede pasar en cada momento. Estos pensamientos se puede compartir con Freya. La 29-jährada Neuseelanderin y él es un Paa. También se sienten de la triste aura de los fríos. Ah, aquí Black Freya es como el papel de la novia, del otro tipo que paraba en el cementerio, no del fotógrafo. Lo mismo diálogo, la puta madre. Me gusta el Memento Mori. Me gusta el Memento Mori. Es un maldito, que se sienten bien. Es un maldito, que se sienten bien. Para mí, es la herencia del moridio, que es una buena motivación, un buen día interesante y feliz. Porque, un día, todos nos vamos a morir. Ok. Ajá, estilo gótico. Vamos a ver qué nos traen. Uff. Matías y Freya McLeod se han conocido a un año en Leipzig en el mayor gótico de la Alemania. Ellos vivan el griego en cada minuto. Para ellos no es una ropa. Es una ropa. Lo mismo diálogo, puta madre. Pero, bueno, la diferencia es que aquí se nota que sí son góticos. Al menos el video es disfrutable, desde un punto de vista visual. Al menos, ¿no? En cambio, en el otro, nada. Esos tipos salieron de la nada. Ni siquiera los pudieron disfrazar así. O sea, ni siquiera eso hicieron bien. A ver, acá está la contradicción número uno. Dicen que en Alemania los góticos son el pan de cada día. Sin embargo, Black Friday dice que le gritan en la calle porque es gótica. Dale. No sé. O la gente está acostumbrada o no. Pero no mezcles cosas. Yo no veo que le griten nada en la calle. Ah, bueno. Puede que en su pueblo natal la traten mal. Pero no creo. Cuando la gente de tu ciudad te quiere y te aprecia. Es desde ahí. Eso sí. Eso sí. Lo mismo, diálogos. Sí, sí, eso sí. Es verdad. Mira cuántos zapatos. Ahorré tres años para mandarme a hacer uno. Este tipo tiene como diez. Ah, sí, hubo un poco, nada más. Si quieren ver mi video de mis Winkle Pickers, lo dejaré por aquí. Es un video antiguo, pero para que más o menos vean cómo son. Eso sí, es verdad, es verdad. Es verdad. Bueno, cada Cuático busca su estilo propio, es verdad. Es... Es yo creo que si fuera a la parte de la suena. Es verdad. Es bueno. Es lo que me pone que no hay uncertainty, pero... Es verdad. Es verdad, es verdad. Es lo que quiero ver como si fuera una persona... ¿No? Desde un profetiercia En la parte de abajo en la parte de abajo Bueno, acá podemos ver ya que este video es muy antiguo, porque ahora ser gótico y ser gay no tienen nada que ver. Uno, porque la presión social ha aplastado mucho a esta gente retrograda que tiene perjuicios con la orientación sexual y con la orientación estética. Ya no se ve mucho eso. Realmente aquí ya no, así que imagino que en Europa mucho menos. Esta parte quedó un poco ya desfasada de la modernidad. Puta madre eso. ¡Ah, dale! Tampoco creo eso, tampoco creo que eso sea al 100%, ¿eh? No miras que vas a comprar pan y te maquillas para comprar pan. ¡Uh, gatito! Eso es verdad, eso es verdad. Es verdad, es verdad. Sin embargo, no creo que hagas todo eso todos los días. No te lo compro. Roni es un grufti de la escuela de la escuela con tupiertos haares, pikes, silberschmuc, pompos, y blasentón. Y eso desde 1993. Porque la escena de la escena de Leipzig es tan grande, se llevó a dos años de Chemnitz aquí. Se sus vestidos son museos. En una leipziger exposición sobre la escena de la escena son cosas de él. Este video tiene mucho más material vistoso para un gótico. El peruano no tenía nada. Es verdad. La show también es un mirar a su propia historia que comenzó a la extensión contra las clases, conservaturas. Buen punto. Es una extensión contra el Spicer-Turm, para que se quede y se quede de los normales. Pero en fin también es normal. Es claro, somos normales. Esta parte también es igual a la del reportaje de aquí. Es lo mismo. Mierda. Bueno, acá sí puedo entender cuando se refiere de estilo de vida oscuro. Se entiende porque las imágenes ayudan a completar esa idea. Estilo de vida oscuro se refiere a lo que comenté en un inicio, que tu entorno se va a ver distinto al de una casa o habitación convencional. Se entiende. O sea, en el reportaje peruano no se entendía ni un carajo porque no te mostraba nada. ¡Nada! Aquí las imágenes refuerzan la idea, el concepto. Es un poco fatalista, ¿eh? Esa es la idea. Esa es la idea. Esa es la idea. Esa es la idea. Si aquí, por ejemplo, la Elvira, la FAL. Marc, ¿sabas? Sus dibujos son muy buenos, ¿eh? Me gustan mucho. ¡Mierda! Es lo mismo. ¿Cómo? ¡No! No! Bueno, eh... Black Friday fue una de las personas, eh... las que me inspiré para hacer el canal también, veía sus videos antes de empezar con esto, igual que el de Haplo Shaffer si hablamos de góticos en español y Midnight Bat, veía algunos videos de Midnight Bat antes de empezar, saludos a Midnight claro, como les digo, estos conceptos tienen crédito porque son antiguos esa sería la mayor defensa como las personas como la mayoría de los Esta es la misma mierda Que dijo la otra chica A ver Yo entiendo algo El proceso Digamos más Clásico es ese Iniciar en el gótico de adolescente Y obviamente entras a esta subcultura Porque te sientes atraído Y quieres encajar Y te vistes porque ves a tus otros amigos Que también se visten igual Y también no quieres quedarte atrás Quieres pertenecer al grupo Se entiende eso Pero cuando un gótico madura Cuando ya crece Se da cuenta que no necesita pertenecer a ningún lugar Eso es parte de la madurez No necesitar ser aprobado por nadie Pero ya tienes todo el conocimiento Toda la estética gótica Pero ya como algo tuyo Ya no para querer encajar En otros grupos Ese digamos Sería la manera correcta Tradicional Tradicional de un gótico Ojo Tradicional Porque hay mucha gente Que inició Mayores Otros que vienen de padres góticos La experiencia varía En cada persona Irgendwán habe ich das nicht mehr getan Sondern mich gekleidet Und gelebt Wie ich es fühlte Und dann traf ich andere Gothics Und dachte Das sind ja meine Leute Es el mismo guión Es ist so silver Sie will freier auf ihrem YouTube Channel Vor allem jungen Menschen helfen Sich selber zu finden Vorbild sein Und sie will Vorurteile abbauen Bei Menschen Die nicht zur Gothic Kultur gehören Etwas, was mir beim Deutsch lernen aufgefallen ist Und was ich lustig finde Ist, dass manche Worte Die im Englischen Nämlich klingen Auf Deutsch Abschreckend sind Zum Beispiel Hier we go First one Kohlschrank Refrigerator Hackfleisch That is as it sounds That's minced meat I think in America You might call that hamburger meat But we'd call it minced So, minced meat Hackfleisch Kugelschreiber Pen Krankenhaus Hospital Bueno, si Dicen que el alemán Es el idioma de la disciplina Eso dicen Das interesse an Freyas Geschichten ist groß Auf ihrem Channel Black Friday Haben sich über 200.000 Abonnenten Eingeschrieben Ich möchte Menschen Einen Einblick In die Subkultur geben Was ich wirklich schön finde Ist, dass so viele Normale Menschen Mir zuschauen Also Leute Die nichts mit der schwarzen Szene zu tun haben Die sind dann oft Überrascht von wegen Oh, du bist ja eine ganz nette Und normale Person Bueno, si, si, si Es gibt so viele Stereotipos Über die Szene Esto si hasta ahora Ist, dass alle Teufels Anbieter sind Oder andere lustige Dinge Mit meinen Videos Zeige ich Das wir ganz normale Nette Menschen sind Acá está bien justificado Lo que ella dice Porque ella si es una YouTuber Real En el video peruano Vimos que esta chica También hacía videos en YouTube Y Yo nunca he visto No No sé cómo está en YouTube No la conozco Nunca despegó No lo sé Por eso se notaba re falso Porque en el video No te mostraba nada Acá sí te muestra Gente real Un poco exageradito Un poco dramatizado Pero Es un clásico Es como ver No sé Benjur O ver Los diez mandamientos Son Efectos especiales Cutres Malas actuaciones Pero son clásicos Son clásicos 25 Se ve más mayor Dale Que teatreros Yo lo sigo en Instagram Y él sube fotos O estados A veces En su vida cotidiana Y se viste normal O sea De color negro Pero con el cabello recogido Obviamente se ha producido así Para el reportaje De acuerdo Ahora Debe haber góticos Que sí Se producen todos los días No lo niego Está muy bien Pero La mayoría de personas Buscamos más comodidad Para ir a trabajar Más que nada Queremos estar cómodos Dentro de nuestro estilo Así Pero Cómodos Estar vestido Bien 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 De gótico O sea Una producción bien Seamos sinceros No No es tan cómodo Es bonito Se ve bien Pero Hay cositas por ahí Que nos incomodan No nos movemos Con tanta libertad Las cosas como son Eso es verdad Así que no creo Que alguien ande así De producido Todos los días Todo el día Difícil de creer Man merkt Man merkt Man schwimmt Gegen den Strom Sin embargo Si se ve muy bien Muy bien No lo voy a negar Me hace dudar De mi te los explica Dormir en un semen En un ataúd Es incómodo Sopa eterna Si es cierto Un ataúd de cliché Si es cierto Pero no vamos a estar conscientes O sea Para descansar Un rato Está bien De acuerdo Pero para dormir Toda la noche No lo recomiendo Me encanta La decoración De su habitación A mi fondo Le faltan cosas Díganme Si estaría bien Que le ponga cosas Me gusta más así Porque puedo poner acá Imágenes Y No se pierden Con el fondo Por eso lo mantengo así Pero Podría ser Ah Bueno Uy Que lindo Que hermoso Si es verdad Es verdad Es verdad Que A ver Este tipo se nota Que si es gótico Miren todos los accesorios Que tiene Es verdad No es para alguien Que te lo enseñan Que te lo enseñan Pero Si uno se encuentra Es un lugar Como se forma Y si uno se encuentra Ajá Ahí está Y si uno se encuentra Y si uno se encuentra Sí Y si uno se encuentra Se encuentra Exacto Eso es verdad. Muy gótico y todo, pero sí nos gustaría la playa. Preferiríamos que no haga tanto sol, pero... Entiendo, entiendo. Matías y Freya hacen que se quede aún más duro. Las dos están en su casa y están en su casa. Están en su casa y están en su casa. Totenköpfe, esqueletos, espinos. Estos son accesorios, con los que las dos se les gusta. Las vallas se llaman de nuevo en su casa. Uy, qué hermoso. Uy, cuando viva con la bruja gótica... Yo lo veo así, bruja. Así me gusta. Mira lo que es su cocina. Uy, qué lindo. Quiero considerar un murciélagos. Esto también es del reportaje antiguo, creo. Del reportaje peruano. Ya expliqué también qué es eso. Yo creo que no creo en Dios, no en el Teufel. Yo me interesa mucho más por el universo y por la espiritualidad. Y por la espiritualidad. O sea, es una carta de tarot. Uy, yo quiero un gatito negro. Miren lo que es la cortina del baño. Puta madre, qué lindo. La mía es azul porque mi baño es azul. Ya está. No puedo hacer más casa de mis padres. No es mía, así que no lo puedo decorar como yo quisiera. Pero mi habitación sí. Este espacio sí es mío. Pero me gusta mucho provocar y... Me distece a ciertas personas a las que quieras. O sea, me distece a las personas a las que quieras. Yo, personalmente, me distece a la iglesia de la iglesia. Yo no me distece a la religión. No me distece a la religión. Generalmente. Yo creo que a mi salvación. Y a mí mismo. Bueno, ellos están un poco más acercados a la religión. Lo cual está perfecto. La religión no es un tema en la subcultura gótica. Eso ya es muy personal. Para Ronnie significa que la iglesia es elegante y elegante. En la escena de escena son diferentes movimientos que tienen su propia música, su propio estilo. Con el interior se señaliza su propiedad de su propiedad. Además, el negro no es igual que el negro. La moda está muy variante. Pero hay cosas que la escena de escena se conectan. Uy, qué lindo. Incluso hay nuevas propuestas. El pastel gótica. Los chicos estos. Baby bats. Esas cosas ya son un poco más modernas. Qué lindo. Muero por ver un murciélago. Esas cosas. En la subcultura gótica. En el mundo. En el mundo. En el mundo. En el mundo. Lo que me dicen. En el mundo. En el mundo. En el mundo. En el mundo. hay entre estos animales nocturnos y la subcultura gótica y el misticismo. Vayan a verlo, está interesante. Es verdad. Es misterioso, es geheimnisvole. Ajá, a ver, subida diaria. Ah, sí, creo que él trabajaba en un hospital. Es muy interesante lo que dijo. Es probable que algunos góticos busquen esta clase de profesiones ligadas a la muerte o a hospitales, porque de cierta manera la muerte no nos resulta tan chocante. Es un buen punto, es interesante. No sé, díganme ustedes, ¿cuántos de ustedes trabajan en algo relacionado a la salud o a la muerte? Es un punto interesante, muy bueno. Dieser Berufswunsch stand seit dem Tod seiner Oma für ihn fest. No, 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 no. Ah, el volcá se le ponió la abuela. Yo quiero decir, que quiero trabajar en el trabajo, en el trabajo que yo trabajo. Para poder actuar en esta situación, para poder actuar, para entender lo que pasa con la gente. Es un pasillo. Para su trabajo hace algunos compromisos. Aquí trae el vestido, al menos la roja. Para él, la absoluta ausencia. Bueno, le creo, le creo. Se ve al menos bastante bien recreado, si es que es actuado, pero le creo, se ve bien. Tiene sentido con lo que le pasó y con lo que está haciendo ahora. Porque estoy viéndolo, me están mostrando algo que el reportaje peruano no tenía. Es gunda sobre todo. Si, no en primer lugar. Se en su capacidad. En su capacidad. Sal Rank, lládua. La manera, la relación relación con elbreaker, el corazón de hoy. Por lo que no. No. mouth entendiendo. Autopatía � eignexalia, el bebé. El rey es el esby en Bennett, practлюдado murió en catálogo. La trabajo en quehand se trata de la población. que me acompañe a algunos de los que me acompañe, donde se sienten conmigo. Es que se sienten que no se sienten. Es gibt diversos anuncios, cuando se sienten bien. Es muy cierto. Cuando se sienten, se sienten un poco a la cama. O sea, me ha dicho un poco. Entonces, se sienten bien. ¡Uy! Bueno, pasó por esto dos veces. Esto sí es fuerte. Como se dice en francés, second set. Así es. Ahí está. Justo lo que les decía. El tipo no se produce todos los días. Ahí está. Esta es la prueba. En el mismo video nos muestra. Bueno, hay conceptos un poco antiguos ya. Eso de que tienes que adaptarte a la normalidad. Eso ya no aplica en el mundo moderno. Ahora, cómo te vistas, cómo luzcas, no importa. Tú tienes que ser como eres y el mundo te tiene que aceptar así porque solo es una cuestión estética. Punto. Este concepto ya quedó un poco desfasado también. Pero, ¿cómo les digo? El video es antiguo. Sí, creo que... Bueno... Bueno, ¿qué puedo decir? Es generalmente algo emocionante. Bueno, ¿cómo puedo decir? Para mí es importante que tengo suficiente para comer. Que puedo gastar mi dinero. Es verdad. Que lindo se viste, ¿eh? ¿Será cierto esto? Que ella vive del canal. Es difícil, ¿eh? Es difícil, ¿eh? Bueno, ella es mucho más grande que yo, obviamente. Yo soy un piojo, pero... No sé si se puede vivir exactamente de YouTube, ¿no? Oh... A ver, ¿cómo mierda vas a ir a hacerte una perforación con los labios pintados? No sé. Yo no lo haría, ¿eh? Porque sangras, tienes que echarte, ¿no? La cremita... Todo eso... No... Ven, ya se le salió. Te he hecho para el video, obviamente, pero... Creo que son malos ejemplos, ¿eh? Ser gótico. Uh... Eso supongo que hasta ahora, obvio. Aquí no hay eventos así, ¿eh? Aunque actualmente sí, ¿eh? Perú Gothic Producciones ha servido mucho para incentivar estas tertulias góticas previas a una fiesta gótica. Lo cual sí me parece un puntazo. 10 de 10 ahí. Saludos a Verónica y a toda la gente que ha participado en esto. Me parece una gran iniciativa hacer esta clase de ferias, recital de poesías, pasarelas previas a eventos góticos para que la gente pueda conocer mucho más de lo que es el gótico. No solamente ir a fiestas y bailar y ya. Eso me parece bueno, aunque es algo que se ha hecho recientemente. Pienso que para el año del que es este video, aquí solamente eran fiestas y ya. Pero está muy bueno eso. Y... Y... Es un buen concepto. Este es un añadido más al video que hice sobre por qué hay góticos que no se etiquetan. Vayan a verlo, lo voy a dejar por aquí. Este también sería otra razón más, ¿no? Cada persona busca a veces su propio concepto sobre el gótico y está bueno. Y... Y... Es verdad. Y... 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 Ah, sí vi ese video de su matrimonio Matrimonio que duró creo que un año nada más Pero de todas maneras estuvo muy bonito Vean el video de Black Friday De su matrimonio en el que se casó con su novio Muy buen video, buenísimo Muy inspirador para la gente gótica Ay, qué lindo Qué pena que duró tan poco Esto es lo mismo del video de acá Obvio, yo también Eso sí es contradictorio Eso sí es contradictorio Nosotros buscamos mucho la libertad Ser nosotros mismos sin imposiciones Pero cuando tengamos hijos Vamos a querer vestirlos como nosotros queremos Y según el estilo que nosotros tenemos Es contradictorio No hay que discutir sobre ello Eso ya es un tema muy de familia No funcionó mucho ese deseo Pero bueno, son amigos Eso es lo importante Creo que terminaron bien amistados Se han reunido creo para su canal En algún video me parece Pero Black Friday ya está con otra persona Uff, interesantísimo Interesante la flojera que tuvieron aquí Para hacer el reportaje gótico Pero llegué a una conclusión Me parece que fue una parodia Me parece que no hay que tomarse en serio El reportaje peruano Viendo esto me di cuenta de eso Y seguramente ustedes también Pero sí, gracias a las personas Que escribieron en los comentarios Aclarándome que era una copia Una parodia o lo que sea De este reportaje alemán Y cuéntenme su experiencia Sobre este reportaje Este reportaje es muy clásico No creo que haya gótico Que no lo haya visto Es demasiado conocido La mayoría de gente de mi edad Seguramente hemos empezado Inspirándonos en este video Sin embargo, sí El reportaje peruano Fue una descarada copia Y mal hecha Ni siquiera pudieron traer Gente gótica auténtica Para entrevistarlos O sea, pusieron a cualquiera Pelotudo Ahí estaba este Mc Donald Got Bueno, ya está Bueno, espero que hayan disfrutado De esta reacción Si quieren que reaccione A más reportajes góticos Escríbanme en el Instagram En el Facebook O por aquí en los comentarios Me pueden mandar también links Yo siempre los leo No respondo todos Pero sí los leo Y sin más que decir Me despido Pero no sin antes Invitarlos a que vayan a Twitch A que se suscriban Y vean ahí otro tipo de contenido Está bastante bueno Gracias por quedarse hasta el final Yo soy Dracir Y conmigo será tal vez Hasta la próxima semana Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video